Vivía en un solar, allá en San Diego de Cuba Y tuvo que mirar, porque la niña está chula Tiene muy buen tamaño, bonita cara y color Los hombres que la miraban, decían que era un cañón ¡Métele Nando! ¡Pa' que suene diferente! ¡Olé, está el Mickey con el Wey! ¡Ve, avísala a la gente! ¡Ve, avísala a la gente! ¡Que nosotros somos los nuevos que llegan! ¡Oye, Juliana! ¡Mira a ver si se te pega! ¡Vamos allá! La Santiago era Juliana, la suerte la sorprendió Ya tiene casa en La Habana, y el carro se lo compró La Santiago era Juliana, la suerte la sorprendió Ya tiene casa en La Habana, y el carro se lo compró Pero qué trama, la niñita Juliana Directamente de Santiago para La Habana Tuvo la dicha de bailar en Tropicana Y chocó la bola, pero con ganas Ahora la niñita se pide de etiqueta Va paladito que parece una muñeca Yo tampoco se gocino, sabes ni te meta En la pista la parte concreta Llegó el momento de buscarte una figura Que tenga monica o sabrosura Desde el besito y que te lleva la locura Porque la niñita vuelve en casa La Santiago era Juliana, la suerte la sorprendió Ya tiene casa en La Habana, y el carro se lo compró La parándula es así, te engancha y no te suelta No paramos hasta mañana, no paramos hasta que amanezca Así es la vida, así es la vida La vida le cambió, la transformó Lo mismo anda en un PM, que está acabando Que se monte en un cuello, como que no ¡Vamos allá! La Santiago era Juliana, la suerte la sorprendió Ya tiene casa en La Habana, y el carro se lo compró La Santiago era Juliana, la suerte la sorprendió Ya tiene casa en La Habana, y el carro se lo compró La parándula es así, te engancha y no te suelta No paramos hasta mañana, no es hasta que amanezca La parándula es así, te engancha y no te suelta No paramos hasta mañana, no es hasta que amanezca Seguimos hasta mañana, hasta que amanezca No quiero que me pare, no me pongas freno ¿Oíste? Aguanta, que ahora vienen los metales ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya te enteraste! Cogieron la Santiago era con el Vicky, con el Rai ¡Se formó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De casa de lío! Cogieron la Santiago era con el Vicky, con el Rai La parándula es así, te engancha y no te suelta No paramos hasta mañana, no es hasta que amanezca La parándula es así, te engancha y no te suelta Mira que rico No paramos hasta mañana, no es hasta que amanezca ¡Tú sabes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya te enteraste! Cogieron la Santiago era con el Vicky, con el Rai ¡Se formó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De casa de lío! Cogieron la Santiago era con el Vicky, con el Rai En esta emoción, escucha ¡Olé, están! El Vicky con el Rai Nando Pro ¡Oye! Ya tú sabes lo que hay Seguro No todos estrenan Mira Un tema diferente ¡Vamos allá! Esto es lo que se baila Lo que se goza Pregúntala mi gente ¡Olé, están! ¡Olé, están! ¡Olé, están!